Música Tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar Los gringos fueron jugando, maneras de bailar Tango negro, tango negro, el amo se fue por el mar Se acabaron los cantos, me hicieron la rincon de verdad Más tarde fueron saliendo y con patas de carnaval Pero el ruido se fue perdiendo, no es que se va a alcanzar Mandigas con dos minas, repite el en el compás Escojes a sus abuelos, el color, el color, el chanchar Mandigas con dos minas, repite el en el compás No son de ser los que vengan con la chacha Tango negro, tango negro, la cosa se hizo mal No hay más, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más Tango negro, tango negro, los tambores no suenan más Los reyes del antiguo, ya nadie los va a llamar No hay más, no hay más, no hay más, no hay más Mandunga como semillas, tenen en paz, no suenan sus abuelos No hay más, no hay más No hay más, no hay más